Yo soy Héctor Bustillos, me pueden encontrar en todos lados como arrobaegbuma. Soy un software engineer, un viejo lobo de mar que hace Ruby on Rails. Ahora parece que es raro, todo el mundo hace JavaScript. Pero bueno, y les vengo a platicar de Michelada. ¿De qué es Michelada? ¿De qué se trata trabajar en Michelada? Esta hora ya es un poquito difícil, ya están como cansados, muchos ya se fueron, así que espero que en estos 15 minutos y no pasarme, se diviertan y aprendan de qué es Michelada. Pues vamos a empezar con quiénes somos. Somos alrededor de 64 personas, o creo que el lunes somos más. Y los espacios vacíos son porque no tenemos su foto oficial, estamos casi todos. Estamos, como decía Pedro, estamos en Colima. En Colima el Estado, y no la calle en la Condesa, porque ya me preguntaron hace rato. True story. Y en Colima hay algunas cosas interesantes, como el limón, la sal. Me faltó algo muy importante que son los volcanes, y la cervecería de Colima. Si les gusta la cerveza, es una de las mejores cervezas del país, tiene como premios y todo, está, si no la han probado, se las recomiendo. Aparte de Colima, estamos en la Perla Tapatía, la capital de la torta ahogada, donde no solamente son la capital de la torta ahogada, sino que también tienen opiniones fuertes entre que un lonche es algo diferente a una torta. No me pregunten, así dicen ellos. Tenemos una oficina ahí, estamos creciendo el equipo en Guadalajara, y tenemos planes de seguir creciendo. Ya tenemos casi un año, y vamos a seguir creciendo el equipo en Guadalajara. Aparte de estas dos ubicaciones, tenemos gente remota, tenemos gente aquí en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Aguascalientes, también en Guadalajara, porque tráfico, entonces, gente que trabaja desde su casa. Y bueno, entonces, estamos en todos lados. ¿Qué hacemos? Hacemos soluciones a la medida. Llega alguien, nos pregunta, o nos dice, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, nosotros hallamos la manera de poder ayudarlos y poder resolver los problemas que tienen. Las principales soluciones son de QA, hacemos diseño allá también, y pues nuestro fuerte, el desarrollo. ¿Qué tecnologías utilizamos? Principalmente utilizamos Ruby y JavaScript. Dentro del aspecto, Ruby es backend con Ruby en Rails principalmente, pero no solamente eso. Y en JavaScript, pues el que les guste. Aquí yo puse Node, React, y por mencionar algunas, pero seguro hay Vue o algo GS, no sé. También aparte del desarrollo, hacemos DevOps, o aparte de ser un backend developer, entonces manejamos tecnologías como Docker, Kubernetes, Nginx, Ansible, y trabajamos con plataformas, por mencionar algunas, como Azure, Heroku, DigitalOcean, y AWS. Pero si llega el cliente y dice, ah, toda mi infraestructura está en Rackspace, pues claro que lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Nuestros clientes. En nuestros clientes, trabajamos con nuestros clientes desde que tienen una idea o desde que son una semillita, y los acompañamos hasta que su producto, su proyecto, o su problema, se convierte en un ecosistema completo. Principalmente trabajamos con clientes en Canadá, en México, y en Estados Unidos. No estamos cerrados a nada, hemos trabajado con gente en Europa, y también en Sudamérica, así que el que llegue, y que lo podamos ayudar, adelante. Tipos de clientes, pues trabajamos con clientes que son startups, que tienen sus ideas, y que están queriendo aprender algo, o a desarrollar algo. Y trabajamos también con empresas grandes. ¿En qué sectores trabajamos? Pues de todo, si se puede hacer en web, y nosotros lo podemos trabajar, lo trabajamos. Hemos hecho fintech, hemos hecho criptomonedas, e-commerce, aplicaciones de recursos humanos, redes sociales, de todo. No tenemos un sector específico. Como les digo, resolvemos problemas, entregamos soluciones, en la que ustedes necesiten. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues intentamos ser muy eficientes. Intentamos siempre estar progresando, no bloquearte, preguntarle al de lado, entregar soluciones que sean repetibles, y amigables con lo que estamos desarrollando. Intentamos mantener una comunicación muy estable con los clientes, también hacia los compañeros del equipo, hacer comunicación efectiva, comunicarte a tiempo. Ese tipo de cosas son muy importantes para nosotros. y hacer equipo. Hacer equipo es de las partes más importantes. Saber que puedes confiar en las personas con las que trabajas, es muy importante. Saber que puedes pararte y preguntarle a alguien, es muy importante. No tomarte las cosas a pecho, saber escuchar, no pensar que tu opinión es más importante que la del otro. Eso es muy importante para nosotros. Todas estas tres cosas, eficiencia, trabajo en equipo, y comunicación, es lo que más importa para Michelada. Es importante trabajar sobre estas cosas. Cultura. Bueno, en cultura, les quiero platicar de Developer Experience. Este Developer Experience es un tema que le escuché hace unos meses, cuando llegó una persona nueva con un cliente, una persona que tenía mucha experiencia, que tiene mucha experiencia, y llegó a un cargo nuevo con un cliente que estaba trabajando, y mencionó Developer Experience. Y me causó mucha inquietud, y me puse a investigar al respecto. Pues encontré que Developer Experience se trata de hacer eso que hace el lugar donde trabajas, o el código que haces, amistoso para todos. En el caso que estén desarrollando, por ejemplo, una API, hacer sus pruebas, hacer que los códigos de error sean los correctos, regresar los parámetros correctos, que sea Redful. Básicamente, hacerle fácil la vida a otro programador. Hacer esas cosas que a ti te gustaría hacer, o ver, cuando llegas a un lugar. En el caso de pruebas, pues que la aplicación que vas a tener, tenga un test coverage alto, para que cuando quieres modificar algo, no sea difícil. Pero, además de esas cuestiones técnicas, hay otra parte, que la gente no ha hablado mucho al respecto. Y es que no solamente se trata de eso que haces, para que las otras personas utilicen tu código. Developer Experience, lo podemos transformar en People Experience. Ese se me ocurrió a mí. Acuérdense, 2019. Y se trata de que, en Michelada, creamos ese People Experience para las personas que trabajan ahí. Básicamente, bueno, ella es Aranza, que está ahí, que nos acompaña. es darles todo lo que necesitan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Todos tienen un monitor 4K, todos tienen una computadora de última generación. Si tú quieres un teclado, The Gamer, de lo que quieras, pídelo y se te da. Si necesitas algo, o una herramienta para, que estás haciendo una aplicación, que va a ser para iPhone X20, pues lo podemos conseguir. O sea, no hay límite para ese tipo de cosas. Y tampoco hay límite para seguir aprendiendo. En el caso de aprendizaje, te damos todas las herramientas que quieras. Tenemos un montón de suscripciones, como por ejemplo, a Freebooks, a Platzi, a PluralSite, y todos esos, donde simplemente te pasamos el acceso o te enrolamos al grupo y tienes acceso a todo. O si tú encuentras uno, un taller, un curso, un tutorial de ELM o del lenguaje que quieras conocer y que está interesante, nos comentas y te damos acceso. Para esa parte no hay límites. Para la parte de libros digitales, si no tienes un iPad o un dispositivo en el cual leer un libro digital, te podemos asignar un iPad, un Kindle sin problema. Y aparte de darte estas herramientas, damos la facilidad o impulsamos iniciativas. iniciativas como Coding Dojo donde alguien dijo un día, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un Coding Dojo? Y fue, pues bueno, pues hazlo. Y le dimos el espacio y todo lo que necesita para que pueda regresarse el Coding Dojo. No fue algo que nació de la administración de Michelada, fue algo que alguien que trabaja en Michelada dijo, va, va, hay que hacerlo. ¿Por qué no? Y los que no saben qué es un Coding Dojo, pues es una sesión de una hora más o menos donde se van se plantea un problema y se intenta resolverlo. No se trata de lenguaje, se trata de habilidades de programación. También hay un club de lectura donde los muchachos se organizan, deciden qué quieren leer, deciden qué quieren hacer y tienen sus juntas semanales donde discuten el capítulo del libro que estén leyendo. Tú te puedes añadir o te puedes salir del club de lectura a como tú quieras. Y además en Slack tenemos N cantidad de canales para compartir información, para tener discusiones, por ejemplo el de learning se manejan cursos o se ponen de acuerdo para ahora vamos a ver el nuevo curso de React y luego lo discuten. Hoy les comparto, hoy conocí cómo hacer esta magia con Git, este es un script que te hace algo con Git, pues aquí está y se discute al respecto el de JavaScript, pues para platicar del nuevo framework que salió en el día, platicar de qué novedades hay o problemas o por qué no me gusta JavaScript o por qué esto, etc. Así tenemos muchos. y aparte de lo que ya les comenté, tenemos, intentamos dar sesiones de talleres cada tres semanas donde el que quiera no es a fuerzas, simplemente te preguntamos Aranza, ¿quieres dar un taller? Y dice Aranza, no, entonces le preguntamos a alguien más y ya, no, yo quiero dar un taller de iOS, que creo que este es el caso y les damos el espacio, esta es la oficina de Guadalajara, de Colima, les damos el espacio, lo abrimos al público, cobramos una cuota significativa nada más para que la gente vaya porque luego si es gratis luego no van y se da un taller, ¿no? Eso lo organizan, lo organiza el que lo quiere dar, no hay restricciones. Además de dar nuestros talleres, estamos muy involucrados en las comunidades locales, esto solamente es en Colima, es una ciudad muy chiquita y tenemos un montón de comunidades y de cierta manera todos somos, bueno, hay gente de Michelada que es parte de un evento o de otro o Michelada ayuda a sponsorear un evento y es muy importante para nosotros ser parte de la comunidad y devolver a la comunidad y ser partícipe y compartir con otros. Y además de la participación que tenemos en otras comunidades, tenemos nuestros propios esfuerzos. Acabamos de empezar traguitos de Michelada que es un meetup que inició en Guadalajara, va a ser su segunda sesión y se trata de lo mismo, hacer comunidad. Las pláticas de ese meetup van por parte de los michelados, por la gente que trabaja en Michelada. Les decimos a ver quién quiere dar una plática y a ella, ah, yo quiero dar una plática de QA, yo quiero dar una plática de algo adelante. Y el esfuerzo grande que hacemos, el más grande, es SDK. SDK es una conferencia que creo que ya vamos para nuestro tercer año, es en Colima y es enfocada a estudiantes o gente que va empezando en su carrera profesional de la tecnología. Invitamos a gente que ya está haciendo algo interesante, principalmente mexicanos, creo que no ha habido ningún extranjero todavía, que ya tenga una carrera, que ya tenga una historia y que quieran compartir eso con los muchachos, que quieran inspirarlos. El siguiente SDK es el 18 de mayo en Colima, si nos quieren invitar, va a estar bien chido, los boletos están a la venta el 15 de marzo, espero. Y pues, hacemos un montón de cosas por compartir, por estar siempre en esos lugares en donde nos inviten. Aquí en la Ciudad de México estamos empezando a tener presencia, venimos a un evento de Women Who Code y si hay otro que podamos participar, pues adelante. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir de Michelada? Se me olvidó agregar un slide donde dice que de dinero, cuánto pagamos, les puedo decir que pagamos muy bien, que el saludo es competitivo, que iniciamos, Michelada empezó con un esquema mixto donde te pagan por una parte y la otra parte es por nómina, estamos intentando salir de eso, eventualmente en el transcurso del año vamos a migrar a un esquema como el de Tasking Knowledge donde todo es por nómina mexicana y bueno, en Michelada nos divertimos mucho, somos un lugar donde nos la pasamos comiendo, donde buscamos cualquier evento para pedir comida, cuando es el cumpleaños de alguien tenemos pizzas, subways, no sé qué es lo de bajo tacos, no sé, siempre hay algo, siempre estamos cambiando, somos una empresa que hacemos eventos, intentamos hacer eventos mensuales para conocer qué hacen los demás y siempre hay comida, somos una empresa que le gusta hacer playeras, cada vez que hay algo que nos guste pues hacemos una playera y nos gusta cocinar, nos gusta hacer cosas diferentes y lo último es que estamos empezando a hacer nuestros outings o nuestras salidas grupales, hace unas semanas fuimos a una mezcalería artesanal que está cerca de la ciudad de Colima donde todos pudieron ir y ver cómo es el proceso de hacer mezcal, estuvo muy interesante, ahí unos se llevaron una mezcal para su casa y agarraron la fiesta, estuvo muy chido. Las vacantes, las vacantes están en jobs.michelada.io, también publicamos, somos muy activos en las redes sociales, estamos en todas, bueno, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, todo es Michelada.io, no hay pierde, no creo que encuentren otro michelada. Y hacemos JavaScript Ruby, pueden ver toda la información ahí, y creo que es todo.